Pinocho en www.teatrotriciclo.com y vamos a estar todos los domingos a las 2 de la tarde Buenísimo Cuénteme Isa, vos, ya varias obras ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va toda esa carrera tan joven? ¿Cuántos años tenés, Isa? Tengo 9 Ok Y así con 9 años ha hecho un montón de cosas Bueno, tengo muchas presentaciones en este momento Pueden ir a ellas, pueden comprar También estamos presentando campanita a las 11 de la mañana También los domingos Entonces también puedes ir No es para que vayan, es nada más para... No es para promocionar Para que se Para que se También, pues, tengo muchas obras más No se siente tan cansado, me siento bien Y es muy... es una linda experiencia tener este... Trabajo... bueno, no trabajo, sino obras artísticas Que es lo que a uno le gusta de niño y aprender así ¿Y hace cuánto tomaste esa decisión de que te gustaría estar en una de las tablas? Cuando tenía 4 años y medio Súper chiquitita 5... hace como 5 años y medio tomé la decisión de actuar Porque mi tía estuvo en un baby shower Y esa es la historia Que yo estuve en un baby shower y yo me puse de presentadora Entonces mi papá, un amigo de mi papá le recomiendo el centro de artes donde estoy ahora Llamada Sofía Chaberry Entonces, desde ese momento yo estoy en el teatro Barbie, ¿qué ha sido trabajar con un bebé? Aunque no sea un bebé Espectacular, tengo que decir que esta es la primera actriz más joven con la que yo he trabajado en mi vida Y estoy encantada Es una maravilla Bueno, ni qué decir Aprende más uno de ella que ella de uno, yo creo ¿Y vos cuándo tomaste esa decisión, Barbie? De que querías trabajar en el arte Fíjate que una vez fui a ver una obra de teatro cuando tenía 17 años Por ahí estaba yo chiquita, joven, no tenía arrugas ni nada Y vi la obra y dije, uy, me enamoré Yo sentí que me tocó el alma Y dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida Y desde ahí me dediqué a estudiar actuación hasta el día de hoy Y yo me siento contentísima Hoy he estado diciendo que es un lujo poder estar aquí participando y actuando Y haciendo un montón de personajes Y claro, al lado de una actriz tan joven como lo es Isa, que seguro cuando yo llegue a viejita Isa va a estar haciendo papeles jóvenes Va a ser la nieta que me va a ayudar a mí cuando yo esté viejita Ah, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo te has sentido con el teatro infantil? Ay, súper bien Yo tengo que decir que además yo soy profe De expresión corporal y de música de niños Ah, súper Entonces, este, los niños son un poco mi mundillo Fuera del teatro Y me encanta porque los niños pueden tener toda esa creatividad Y esa imaginación, ¿verdad? Logran ver mundos que nosotros los grandes A veces nos olvidamos que existen Y es riquísimo que sean tan participativos Y que estén metísimos en el cuento A mí me encanta el teatro para niños Súper, súper Y Isa, ¿qué te gustaría más? Cuando ya vamos creciendo, ¿qué te gustaría hacer? La verdad, sí siento que quiero estudiar la actuación Pero primero tengo que pasar la escuela El colegio Ya después viene la universidad Y se estudia y se trabaja Ok, bueno, de ahí no Entonces acá, desde Lucho Barabona De verdad, de invitarlos Y no, lindísima La verdad que uno se emociona mucho ver a estas talentos Acá en las tablas Así que, de ahí no, pura vida Chao ¡Genial! ¡Nos esperamos! ¡Bravo! 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 Gracias.